El siglo XXI se caracteriza por un avance voraz de la tecnología y las áreas de recursos humanos no son. La excepción pues hoy ya es posible que un robot haga una entrevista laboral y defina a los candidatos finales a un puesto de trabajo, como si se tratara de un episodio de la serie Strainier Things. Se trata de programas basados en inteligencia artificial, como Aira Recruiter, un software diseñado por Aira, empresa chilena especializada en recursos humanos que permite reducir un proceso de selección de un mes a tres días. De acuerdo con Gonzalo Sanzana, director ejecutivo de la compañía, el avance tecnológico en estas áreas empresariales está descobijado, pues aunque existe este tipo de tecnología, en el 99% de los casos se utilizan los métodos tradicionales de reclutamiento y selección. Aira Recruiter es un asistente de reclutamiento que hace el proceso mucho más rápido, pues con esta tecnología, la selección se reduce de 30 días a tres días en promedio, mencionó Gonzalo Sanzana en entrevista con El Sol de México. Detalló que el programa es capaz de calificar las aptitudes, como experiencia, conocimientos y antigüedad en trabajos previos de mil currículums en cuestión de segundos, mientras que a una persona este trabajo le puede llevar semanas. El programa también puede hacer preguntas a los candidatos y eso también ayuda a que haya una interacción, es decir, hacer una entrevista y capta las emociones que el candidato tiene en su cara durante una plática, precisó el directivo de Aira. Asimismo, los robots aplican pruebas psicométricas y administran los resultados y las respuestas de estos procesos para hacer una selección de los mejores perfiles, abundó, pero las funciones del programa No se limitan a facilitar el proceso de selección para el personal de recursos humanos, pues también toman en cuenta Al candidato y la experiencia que obtiene Aira Recruiter, abundó Gonzalo Sanzana, permite que los aspirantes conozcan si continúan en El proceso de selección conforme avanza, pues envía mensajes de agradecimiento personalizables y automáticos cada que se concluye una nueva Fase del reclutamiento